Música Dada la importancia que tiene para la vida de la gente, para todas esas familias que tienen a sus hijos en escuelas públicas de nuestro país, quiero reproducir parte de lo que dijo el director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil sobre las medidas que están tomando para que esa utilería escolar, cuadernos, lapiceros, mochilas, uniformes, no se quede tan limitado en poco más de medio millón de estudiantes tomando en cuenta la población estudiantil, eso no es ni siquiera el 30%, entonces vamos a ver lo que él nos contaba esta mañana en el programa El Día. Vemos a Víctor Castro que es el director del INAVIA. Es cierto, tradicionalmente los funcionarios públicos ocultan las informaciones de sus instituciones, no entiendo con qué objetivo, porque en la medida que la gente se empodera de los temas, de las situaciones que viven las instituciones, en esa misma medida se pueden encontrar las soluciones. Y un caso más reciente y patético es el que tú denunciaste respecto a poco alcance del programa de entrega de utilería a la Escuela Pública de la República Dominicana. Te confieso que el primer sorprendido con la cantidad de kits que íbamos a entregar este año fue el presidente de la República cuando el 22 de agosto nosotros, en su presencia, iniciamos la entrega de utilería. Cuando el presidente me preguntó qué cantidad de kits íbamos a entregar, yo le dije que 600 mil, y él dijo, pero para una población de casi 3 millones de estudiantes. Ah, o sea que él mismo sabe que... Sí, y yo le dije, bueno presidente, le prometo que con los ahorros que estamos teniendo este año, para el próximo año nosotros vamos a aumentar un 50%, vamos a llegar de 600 mil kits a 900 mil. Yo le dije, eso es muy poco, me dijo el presidente. Ahí terminamos la conversación, pero más adelante, cuando se produce la tormenta de Leona, que los funcionarios fueron, yo no estuve en la zona en ese momento, aunque fui después, estuvo la primera dama, y la primera dama me escribió, abogando porque se entregara utilería en todo el este, porque ella había identificado alguna zona donde nosotros entregamos, pero era muy poca. Sí, suficiente. Tal como tú lo denunciaste, nosotros solo entregamos el 20%. El 20%. En principio, rápidamente 20%, pero íbamos a entregar otro 20%, que también se está entregando a raíz de tu denuncia, aunque eso estaba bien planificado, te lo aseguro. Y la primera dama me llamó para eso y le dije, mire, doña Raquel, el asunto es que no tenemos la utilería. Sí, pero hay que entregarle, sí, vamos a hacer la gestión, pero no tenemos la utilería. ¿Eso por qué? Porque solo nosotros mandamos a hacer 600 mil kits. Luego de que yo hablé con la primera dama, tú hiciste la denuncia. Ah, fue posterior. Y cuando tú haces la denuncia, ¿qué es lo que yo digo? A mí me gusta que sea así, que la gente se empodere de los temas, porque esa es la forma de resolver. La primera dama me dio la alarma, el presidente me habló también de la escasez, pero tú lo hiciste público. Después que tú lo haces público, entonces hablamos con el ministro, y el ministro habla con el presidente, y el presidente ayer me escribe, y me dice, lancen un proceso de urgencia, con por lo menos 600 mil kits más. Ah, qué bueno. O sea, hoy yo tengo la instrucción del presidente de duplicar lo que se ha entregado, pero la intención es que antes del 2024 nosotros vamos a universalizar el programa. Ver la importancia de ventilar las cosas y de no ocultarlas. Desde que tú creíte lo tuyo, yo inmediatamente reaccioné y dije, tú tienes razón. Y ya yo he hablado con el presidente sobre esta situación. Y como consecuencia de tu atinada denuncia, que yo corroboro con ella, hoy se están tomando decisiones que van en el sentido de la solución a esos problemas. Ahora bien, tengo la instrucción de 600 mil kits. Sin embargo, ahora hay que cumplir con un debido proceso, que eso también a veces la gente no lo sabe. El presidente dice, lancen un proceso de urgencia, pero ¿sabe qué? Ese proceso de urgencia no toma menos de tres meses, de acuerdo a la ley de compra y contratación. O sea, que nosotros probablemente a final de año o a principio de año estamos entregando esos kits. En educación, la cosa va progresiva. Aunque hay un 4%, no es que ese 4% se invierte para todo. Por ejemplo, en tal extendida, ustedes saben que antes lo que se daba era desayuno, y el medio día se iban. Bueno, pues el programa de tal extendida empezó, con pocos centros escolares. El año pasado, por ejemplo, nosotros teníamos 4.800 centros escolares. Ya para este año tenemos 5.200. O sea, la tal extendida va de manera progresiva, ascendente, y es probable que en dos años, tres años, ya esté universalizado este programa de tal extendida. Los uniformes empezaron pocas cantidades. El año pasado se entregaron 500 y algo de kits. Ahora este año estamos entregando 600. Para el próximo año yo pensaba que íbamos a entregar 900. El presidente dice que no, que sigue siendo poco. Pero esto va poco a poco hacia la universalización. Pero nunca se había entregado más que en esta época. O sea, siempre va, cada año se entrega un poco más. Lo lamentable es eso, que esos programas, imagínate un informe discriminado. Aquí hay centros escolares, donde nosotros solo le entregamos a algunos niños en algunas aulas. Nosotros llevamos de manera parcial a un centro escolar. Entonces, quizá por aquello de la justicia, de la equidad, un profesor o un director no le entregue el kit al niño, sino que a uno le entregue el zapato, a uno le entregue el pantalón. ¿Cómo lo decía ayer una profesora? Esa es la razón, ¿eh? No es que se lo están cogiendo. Nosotros recibimos de los fabricantes de esta utilería en un almacén en el kilómetro 22 de la autopista Duarte. Y de ahí nosotros despachamos a las 18 regionales que hay en el país. 18 regionales de educación, que es como está dividido el sistema educativo de la República Dominicana. Entonces, a esas regionales se le entrega al director regional. Luego, el director regional le entrega al director del distrito, que son 122 distritos. Nosotros acompañamos hasta la entrega al distrito. El director regional recibe, se le entrega al distrito y nosotros lo acompañamos. Entonces, ese director del distrito lo lleva a los centros escolares, donde nosotros no estamos presentes, y Navidad no está presente. Pero del centro escolar que se recibe, lo recibe el director del centro. Y el director del centro, entonces, lo distribuye a los niños. Esa es la forma en que se hace. Como ustedes dicen, ojalá nosotros podamos entregarlo en cada uno de los lugares de esos niños. Pero sería una logística muy difícil, porque estamos hablando de 600 mil niños. Y cada vez que, ahora que pretendemos duplicarlo, este mismo año, y para, de aquí al 2024, universalizarlo, llegar a todos los niños escolares de la República Dominicana, es una logística muy difícil para una institución. Nosotros, en dos regiones del sur, que entregamos el 100%, porque, de acuerdo al CIUBEN, en esa zona había que entregar el 100%, nosotros recibimos denuncias de que en los centros escolares se presentaban diputados, alcaldes, para ellos entregarlos de manera presencial. Eso pasa, yo no te puedo negar ese tipo de situación. Que lo hemos controlado, que es mucho menos, pero todavía está la intención de hacer ese tipo de cosas. Pero hay otros programas en Inaví, donde hay algunos legisladores y otras autoridades que todavía quisieran ser ellos los que pongan los suplidores. Oigan eso, señor. Que ellos quisieran ser los que pongan los empleados de Inaví. En República Dominicana, en el caso de cocina, es como se escuchaba mucho antes, hace 10, 15 años, de que no había un dominicano que no tuviera un amigo, un familiar en Nueva York. Asimismo parece que en República Dominicana no hay un funcionario o una persona influyente que no tenga un amigo o un hermano o un familiar que tenga una cocina. Es mucha la persona que va a hacer cabildeo. Y esa es una de las dificultades que hemos encontrado, porque nosotros adjudicamos en todo este proceso. Con el debido proceso, nosotros, aquí no hubo reparto. Aquí no hubo venta de raciones, como se denunció en el pasado. Aquí hay situaciones. Nosotros no somos infalibles. Yo sé que pudo, dentro de estos procesos de licitaciones, presentarse algo que no convenga, que no beneficia a un suplidor, pero le puedo decir que todo este sistema de adjudicaciones fue hecho de manera transparente, de manera correcta. Y pese al cabildeo natural, casi en República Dominicana, nosotros no pusimos ojera para eso. Nosotros dejamos que los procesos sucedieran, tal como manda la ley 340-06 de compras y contrataciones. La ley 340-06 de 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 la ley 340